Sabemos que Monaco es un rival complicado, tiene buenas individualidades, entonces esperamos que este partido se vaya a presentar así difícil. Obviamente creo que en el primer tiempo estuvimos muy pasivos, el equipo no aprieto mucho, por eso creo que Monaco se fue en ventaja rápidamente. ¿Te vas contento con tu partido? Contento por un lado porque entré y pude hacer un gol y un pase gol, pero hay cosas que mejorar, yo sé que tengo mucho más para dar, entonces esperemos que en lo que va a ser la liga pueda marcar muchos goles, aportar a mi equipo, pero dentro de todo dejo un balance positivo en mi actuación hoy.